A mi raza le quiero decir que yo vengo desde Michoacán De un pueblito que está entre la sierra, pero en medio de un verde final ¿Dónde está la mujer que yo quiero? Por quien siento un amor especial Yo me vine pa'l norte señores, de Bracero vine a trabajar Ahora ya tengo yo mis negocios, que manejo con tranquilidad En Uruapan, también en Zamora, en Morelia y por Apatzinga Caminos de Michoacán, si un día yo me muero lejos Que me lleven a enterrar, a la orilla del Jacal ¿Dónde me criaron mis viejos? Y esto suena a los amos, puro Michoacán California me has dado cobija, no lo niego, me busca la ley Porque tengo unas cuentas pendientes, y no sé cuándo las pagaré Mientras siga yo con mis negocios, me divierto y los miro crecer Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán, si un día yo me muero lejos Que me lleven a enterrar, a la orilla del Jacal Donde me, criaron mis viejos Caminos de Michoacán, quien te hermoso Gracias.